El Ayuntamiento de Piélagos está ejecutando la última fase de rehabilitación de las antiguas escuelas de Oruña, un proyecto que ha venido desarrollando en colaboración con el Gobierno de Cantabria a través de las órdenes de subvenciones a las corporaciones locales desde el año 2019. Tras la primera actuación en la nave central a la que siguió la intervención en una de las dos torres que forman parte de la construcción, ahora se trabaja en el segundo torreón, en su porche de acceso y en la urbanización exterior de este inmueble construido en 1945. El objetivo principal ha sido recuperar el edificio, un edificio que estaba prácticamente en ruina, en los conceptos sobre todo de mantenimiento y aprovechando la intervención, mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio. Entonces el proyecto se ha hecho en varias fases, la primera ha sido la nave central, remodelando la cubierta por completo y manteniendo la estructura de cerchas de madera para que por el interior quedasen vistas. La carpintería exterior también que estaba muy deteriorada con los vidrios rotos, bueno la carpintería podrida un poco por la humedad. Entonces interiormente también se ha trasdosado con aislamiento térmico para que luego con el uso del edificio sea sostenible, no tenga un consumo excesivo. Eso en la primera fase, la nave central. Y luego las dos torres laterales, se ha hecho primero la torre este y luego la torre oeste mediante la sustitución de la cubierta que también estaba deteriorada, en primer lugar para sacar la humedad del edificio y poder intervenir en el resto del edificio. Y una vez ya ejecutada la cubierta interiormente se ha rehecho el forjado de madera y se ha trasdosado también con aislamiento térmico y luego está el tema de acabados, fundamentalmente los suelos, las paredes. Esta actuación se marca dentro de la apuesta tanto del anterior equipo de gobierno, PSOE-PRC, como de la actual PSOE-PRC a VIP, por la recuperación y puesta en valor del patrimonio municipal para su posterior uso por parte de los vecinos. Con este objetivo ha finalizado recientemente la reforma del local municipal de Barcenilla, donde ha mejorado no solo su accesibilidad, sino que además lo ha adaptado a las necesidades de uso actual. Con cargo al presupuesto municipal de 2021 que recogía inversiones en todos los pueblos del municipio y que contó con el único voto en contra del Partido Popular, el Ayuntamiento de Piélagos ha renovado el edificio de las antiguas escuelas de Parvallón, donde ha construido un baño adaptado y una escalera para comunicar ambas plantas, que ha equipado con estufas de pellet al tiempo que ha instalado una cera perimetral para evitar la humedad en el edificio. El consistorio también ha reformado las antiguas escuelas de Quijano, que acogen provisionalmente al cepa de Piélagos mientras finalizan las obras de reforma integral del edificio de la ludoteca municipal de Renedo, donde tiene su sede. En esta localidad además ha creado una nueva plaza que comunica este edificio con el Centro Cultural. En Bioño, las antiguas escuelas del barrio de San Vicente funcionan desde la primavera de 2022 como un nuevo centro de formación gracias a la reforma integral del inmueble llevada a cabo por el Ayuntamiento de Piélagos en colaboración con el Gobierno de Cantabria. Tristemente hay muchos edificios en casi todos los pueblos de Cantabria que han tenido un uso de escuela, muchos de ellos, y son edificios que tienen un valor arquitectónico importante y por el desuso al final funcional, que al final la falta de gente o el tema de colegios, institutos que se ha repartido de otra manera, quedan abandonados. Entonces son edificios muy interesantes, pero que no tienen un uso. Yo creo que el volverles a dar, digamos, vida con usos de tipo cultural o de tipo educativo, pues también pueden recuperar un poco la vida que tuvieron en su día y además que normalmente están en ubicaciones muy buenas, quiero decir, en el exterior de los pueblos y con acceso fácil y, bueno, pues son edificios que con muy poca intervención pueden tener un resultado muy bueno al final. Con cargo al presupuesto municipal de 2021, el Ayuntamiento de Piélagos ha reordenado el Muelle de Oruña, donde ha ampliado la zona de juego infantil al tiempo que ha creado un nuevo itinerario peatonal y una zona verde. Asimismo ha reformado el local municipal de Zurita, donde no solo ha solucionado los problemas de humedad existentes, sino que ha dotado al mismo de más plazas de aparcamiento y un nuevo área de juego infantil, mientras que en Carandía ha remodelado la antigua casa de La Maestra y el parque infantil del barrio La Macorra, en el que se ha colocado suelo de seguridad, nuevos elementos de juego y un cierre perimetral. El Ayuntamiento de Piélagos ha remodelado el local de la tercera edad de Renedo, al que ha equipado con dos salas que pueden utilizarse de manera independiente al haberlos dotado con nuevas entradas mediante una actuación que ha incluido también la mejora del vial de acceso. En Bo, las antiguas escuelas se han convertido en el nuevo consultorio de la localidad, gracias a la actuación desarrollada por el Ayuntamiento de Piélagos, que ha hecho posible dotar a este espacio de tres consultas, una sala de espera y un aseo adaptado, equipadas todas ellas con calefacción. En esta misma localidad, el consistorio está construyendo nuevas instalaciones deportivas, en concreto una pista de multijuegos y una pista de pádel cubierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.